La palpación se realiza abordando a través de la axila con palpación plana hacia la escápula. El dolor se proyecta hacia la parte posterior del hombro y este dolor puede irradiarse por la parte posterior del brazo hasta el codo. Existe dificultad de acceso para el tratamiento de los puntos gatillo-miofasciales.